Lucho Dianpietri es un hombre contemporáneo que ha absorbido toda esa experiencia de nuestra marina, toda esa experiencia del personal naval y toda esa experiencia que se demuestra en este caso en la personalidad de Lucho Dianpietri. Un hombre que en su carrera tuvo la visión y formó la Fuerza de Operaciones Especiales. Prácticamente, como decía Lucho, por sus venas no corría sangre, sino agua de mar.